actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Radio Miami, aquí en su programa de Liz y las Estrellas siempre con grandes invitados. Hoy nos vamos a Perú para conversar con un escritor quien nos va a a conversar, nos va a contar, nos va a decir de todos esos libros que ha escrito, el contenido, y desde cuándo se inició como escritor. Qué gusto tenerte en esta tu casa Sixto Fernández Alvarado. Muchas gracias Elisa, buenas noches para ti, para todo el equipo de ese canal, y toda la legión de teleaudientes que tienes tú, y tiene el canal. Gracias, gracias por estar con nosotros, por compartir este espacio aquí en TV Radio Radio Miami, y porque queremos saber desde cuándo te inicias como escritor, y cómo nace esa idea de poder escribir, y realmente escribir esos contenidos históricos. Bueno, digamos que esta es una cuestión genética, provengo de una ilustre familia, de un pueblo llamado Nazca, que es muy conocido mundialmente, actualmente muy conocido, especialmente pues por la línea de Nazca, considerada patrimonio cultural en la humanidad. En mi familia se ha caracterizado por su por todos sus actos, acciones alrededor de la cultura, especialmente mi padre. También tengo un tío, hermano menor de mi padre, que fue condecorado como amauta del Perú, que es el más alto, la más alta distinción que concede el gobierno peruano a un educador. Todos esos argumentos, si bien es cierto, me daban pie para poder intentar algo, hacer algo, íntimamente no lo hacía. En realidad, he empezado a trabajar ahora en la madurez biológica. Ahora he empezado. Y precisamente quería mostrarte, si me lo permites. Sí, claro. Por ejemplo, este es un antecedente. Libro, la escritura incaica, por el doctor Manacé Fernández Lancho, hermano de mi padre, y como este, muchos otros libros que dejó escritos él. Luego, mi padre quiso hacer un libro en toda su vida. Mi padre es considerado un patriarca cultural de mi pueblo. A los ochenta y dos años fue reconocido, fue reconocido. Parece que solamente se dieron cuenta de su existencia cuando era un anciano. Guardo este recuerdo de él. Guardo, entre otras cosas, de mi padre. Las pinturas, claro, las pinturas. Mi padre fue un hombre completo, autodidacta, un artista, era un hombre maravilloso. Ahora, actualmente tengo sesenta y ocho años de edad. Y he empezado a seguir la huella de mi tío, de mi padre, de toda mi familia. Entonces, empecé el año dos mil quince con este primer trabajo. Dedicado a un personaje del cual no se conocía casi nada, don Fermín del Castillo Arias. A los quince años se enroló en el ejército libertador de San Martín. Participó en todos los avatares de la república peruana hasta llegar a mil ochocientos setenta y nueve cuando estalló la guerra del Pacífico. Es una historia maravillosa que culmina en mil ochocientos noventa y cinco. Es todo un personaje que lo hemos rescatado del olvido. Luego, continuamos. Sí, claro. Y recogiendo el archivo de mi padre, dijimos, vamos a hacer el libro que muchas veces él soñó. Las memorias Fernández. Sí, él me dijo, hijo, quiero dejar escrito un libro con mis recuerdos, mis anécdotas. El tiempo lo ganó. Mi camino de vida como hijo me separó de él, me vine a la capital, a Lima. Él envejeció y no pudo hacer realidad su sueño. Pues yo lo he hecho. Este libro es en homenaje a él. Acá está con la medalla que te he mostrado. Exactamente. Sixto Fernández Lancho. Sí. Este libro está dedicado en homenaje a la memoria de mi padre y rescata historias, anécdotas que no se podían perder. Son las vivencias, es la historia, la memoria de todo un pueblo. Por eso se llama la memoria Fernández, en homenaje a mi familia, que es una de las familias ilustres y notables del pueblo. Exactamente. Con eso, entonces, recordamos que en las grandes tertulias que teníamos con mi tío, con mi papá, nos hablaban de una fiesta perdida en la nebulosa de los tiempos, relacionada con la vendimia. Todos conocemos en el Perú y en el extranjero la famosa vendimia de Ica. La fiesta de la uva. Sí, está relacionada con la uva. Pero precisamente, Nazca ha tenido una fiesta costumbrista increíble que la estamos rescatando como parte de su patrimonio cultural e inmaterial. Aquí está ya traducida. Hemos rescatado del relato tanto de mi padre, de mi tío y otros personajes, cómo se estructuraba esta fiesta maravillosa que tiene un componente extraordinario. Este libro no solamente es el rescate de esta fiesta de la campiña de Nazca, sino un homenaje, una reivindicación más de nuestros hermanos afrodescendientes que vinieron esclavizados al territorio peruano. Exactamente. Pero con su gracia, con su arte, con su religión. Con sus costumbres, claro. Se involucraron y le dieron un matiz maravilloso a esta fiesta, que se caracteriza, incluso acá hemos encontrado en unos versos rescatados de un cántico que se ha perdido, definitivamente, ese cántico que se hacía al ritmo de tambores de botija a la hora de pisar la uva. Era toda una festividad maravillosa que nadie la conoce. Que se preparaban todo el año para esa para esa fiesta. Precisamente en esos versos hemos encontrado tres vocablos africanos y hemos tenido que estudiar un poco pues de la literatura yoruba, de los congos, de otros pueblos del África, para tratar de encontrar el significado a qué aluden esos términos. Creemos haber aportado y aquí está todo eso. Esta es la fiesta de la uva de Nazca. Es un libro maravilloso, no porque lo haya hecho yo, sino porque estamos rescatando las raíces de nuestro pueblo. Exacto, exacto. Tanta historia, tanta historia va en cada uno de los libros, pero también como son libros históricos, como es contenido histórico, se te fue muy difícil poder rescatar, informarte, verificar datos. Sí, es tremendo. Felizmente el hecho de estar acá en Lima me permite acceder a mayores y más enriquecedoras este fuentes de información, fuentes históricas. Entonces, yo he continuado con mi trabajo y este es el último libro que acabamos de presentar y que nos ha auspiciado la municipalidad de nuestro pueblo, nos ha concedido el honor de presentarnos el veintitrés de enero pasado en Nazca. Se llama Historia del Pueblo Santiago de Caxamarca de la Nazca. Ese fue su nombre de pila, su nombre colonial. El nombre colonial de Nazca. De Nazca, así se llamaba. Un pueblo fundado bajo advocación del famoso santo apóstol Santiago el Mayor. Hemos rescatado una serie de datos increíbles y hemos arriesgado incluso la posible traza de cómo fue la plaza de armas original con los principales lotes o manzanas a su alrededor. Lo que era en ese entonces, claro. Sí, tenemos acá los tambos incas que confluían por el territorio de Nazca, etcétera, etcétera. Este es otro libro enriquecedor que va a aportar mucho para la cultura, para la historia, no solamente de mi amada tierra Nazca, sino para todos los amantes de la historia y de la cultura del Perú. Y vamos a continuar. Estos son nuestros primeros cuatro trabajos, pero seguimos. Nazca, Nazca que se encuentra al sur de Lima, de la capital, es un pueblo pequeño con mucha historia, como tú dices, que enriquece, y que es un pueblo muy turístico por las líneas de Nazca, las pampas de Nazca, que muchos actores de Hollywood, gente del extranjero, llegan exclusivamente a ver y conocer, y que no puedes hablar un poco de ese misterio, porque relativamente se dice también que los ovnis desembarcaban ahí, hay muchas historias, hay muchas, mucho que contar de un pueblo tan pequeño, pero con tanta historia. Sí, efectivamente, el tema esotérico está presente alrededor de todos los grandes testimonios que el ser humano ha dejado esparcido sobre la superficie de la tierra. Ese es un tema que incluso le da dinero a algunos, ha enriquecido a algunos, pero si hablamos de en sí, de lo que es netamente la historia, la ciencia, refiriéndome nuevamente a mi pueblo Nazca, creo que fue envuelto fue envuelto por la fatalidad histórica de permanecer en el anonimato. Si nosotros hacemos un recuento breve, ¿qué se sabe de Nazca? Solamente a partir de 1901, el anciano arqueólogo Don Max Ulle es el que saca al mundo y le dice, señores, acá hay un grupo cultural que lo vamos a llamar proto Nazca. Gracias a él, sale del anonimato de la oscuridad del pueblo nazquense. Luego, ¿quiénes son los que impulsan el conocimiento que se tiene de Nazca en los siguientes años? Don Torillo Mejías, este en 1927, María Reich, que llega a Nazca en 1945, y que gracias a ella se logra que estos trazos y dibujos de las pampas se se designen como patrimonio cultural de la humanidad en mil novecientos noventa y cuatro. Pero no queda ahí todo. En el año ochenta y dos llega una delegación gracias a Italia, gracias a Italia, y llega nuestro gran amigo, el doctor Giuseppe Orefici, que actualmente reside allá, y en más de treinta años de trabajo, nos ha hecho regalos más maravillosos para los nazqueños y para el Perú. Ha desenterrado unas colinas debajo de las cuales estaba el santuario mayor de toda la costa peruana. Así es. Unas pirámides, santuarios en forma de pirámides escalonadas, que las ha trabajado y las ha puesto en valor. Es una cosa extraordinaria. Estos extranjeros maravillosos que han venido a nuestro pueblo para ayudarnos a salir de ese ostracismo, de ese olvido, a ellos les debemos todo, todo nuestro homenaje, todo nuestro cariño. Exactamente, Nazca, si bien es cierto, como yo digo, es un pequeño pueblo, pero con tanta historia, con tantas anécdotas, con tanta gente tan importante que ha salido de ahí, inclusive tantos, como lo estás mencionando, tanta gente del extranjero que ha podido venir a hacer investigación y que se ha quedado como María Rich que se quedó, prácticamente se enamoró de Nazca, de su cultura, de sus raíces y de ese misterio, ese enigmático que atrae. Yo pienso que Nazca es como un imán que atrae a las personas que muchos de los turistas que lo visitan regresan y regresan y algunos se quedan. Así es, justamente tenemos una maravillosa leyenda alrededor de uno de los treinta y tantos acueductos o puquios o galerías filtrantes, como le llaman los técnicos, construidos hace miles de años atrás por nuestros agentes, y este, por ellos fluye el agua permanentemente, servía para beber y para regar sus campos. Sus regadillos. Uno de ellos que se llama Bisambra, tiene esa leyenda de que aquel que bebe agua de Bisambra siempre regresa. Exacto, esos son uno de los, de las anécdotas que se dice que mucha gente que ha bebido el agua se ha quedado, pero estos acueductos que se encuentran, que se encuentran ahí, esos tienen pues, qué cantidad de de años y no se seca esa agua. No, no, están hechos técnicamente con grandes conocimientos de hidráulica. Precisamente hay algunos estudiosos que van a postular, están tratando de postular a los, a nuestras galerías filtrantes, puquios o acueductos, como se llama, como patrimonio cultural de la humanidad, porque son únicos en el mundo. Creemos que también sería una cosa maravillosa. Pero bueno, continuando, si me permite, se licita. No, sigue, por favor. Este, continuando con los trabajos que me animan, después de estos cuatro trabajos, ya tengo terminado un quinto trabajo, donde vamos a rescatar la historia de la Virgen de Guadalupe de de Nazca, que no es la Virgen de Guadalupe mexicana. Claro. La la de Nazca, esa vocación de la extremeña que le llaman, que que digamos es la original de la provincia de Cáceres en España, en Extremadura de España. Una virgen de la cual solo se conoce una leyenda que dice que fue encontrada, fue aparecida la caja con su imagen, en mil ochocientos diez, en en las arenas de unas playas que están cerca al famoso emporio de de hierro de Marcona, un lugar llamado San Nicolás. Pues bueno, hemos hemos hecho, hemos elaborado a partir de esa leyenda una historia laica, porque no tenemos nada contra la religión, pero nuestro tema es laico, es historia. Claro. No, no podemos subjetivar, subjetivarnos a lo a a que guste o no guste a los a los cieles o los devotos, sino a cuál es nuestra lectura de cómo apareció esta virgen y por qué. Tenemos tremendas razones, lecturas y motivos que van a significar un nuevo aporte. Igual que ese trabajo, te cuento algo, cuando era niño, mi padre me tomaba de la mano junto a un mercadillo y parados delante del mercadillo me decía, hijo, allá al frente hubo un convento de los agustinos, no ha quedado piedra, adobe, ni cruz, ni nada, nada, absolutamente. Ojalá que algún día tú lo averigües. Fíjate, lo he tenido en mi subconsciente y ya tengo cuatrocientas ochenta páginas escritas. Ya tengo el nombre del fundador, tengo muchos datos maravillosos, incluyendo un sacerdote épico que fue soldado español y que estuvo en la conquista de Chile, del Arauco. Guau. Y que peleó con los grandes capitanes araucanos y terminó siendo sacerdote y se retiró y murió en Nazca, en ese convento. En ese convento. ¿Y por qué desapareció ese convento? Desapareció, bueno, en principio, en Ica se fundó primero el convento Agustín en mil quinientos ochenta y tres, luego en Nazca se fundó en mil quinientos ochenta y siete y se construyó en mil quinientos noventa y uno. Se aprobó en el capítulo que le llaman a los congresos agustinos, se llamaban capítulos, se aprobó en mil quinientos noventa y cuatro. Existió doscientos treinta y seis años. Cuando vienen los los vientos de la independencia y el gobierno posterior a Bolívar mil ochocientos veintiséis, se dan una serie de medidas consideradas anticlericales, entre ellas se ordena que se recesen, que se supresen, que se cierren, todo convento que no tenga más de ocho religiosos. ¡Guau! Entonces a la enazca le toca, lo encuentran en falta, como se dice, y es cerrado. Sin embargo, su iglesia se sigue utilizando, sus instalaciones se siguen utilizando para otros fines. Claro. Bueno, hemos logrado prácticamente reconstruir la figura fantasmal de ese convento que nadie ha conocido jamás. No hay un croquis, no hay un dibujo, no hay un apunte. Sin embargo, con los datos que tengo, voy a recrear cómo fue. Ya tengo todo, ya tengo todo. ¿Y cuándo está saliendo, perdón, cuándo está saliendo ese libro? Ese libro lo saco antes de julio. Tiene que estar ya. O sea, que está saliendo este año veinte, veintiuno. Sí, sí, también tenemos otro trabajo donde rescatamos tres personajes maravillosos nacidos en Nazca durante la el virreinato. Uno de ellos que llegó a ser oidor de la real audiencia de Santa Fe, en lo que es hoy día Colombia. Oidor de la real audiencia de Lima. Oidor de la real audiencia de México. Don Juan de Padilla y Pastrana, nacido en mi pueblo de Nazca. Imagínate. Tremendo personaje que nadie conoce y que le da brillo a mi tierra. Le da brillo y definitivamente es mucho el estudio, mucho la información que se ha rescatado, mucho el trabajo, porque para hacer, para escribir libros de ciencia ficción, de todo, simplemente es creatividad que lo logras plasmar. Pero en este caso son cosas, es un libro histórico, rescata historias de antes y es tremendamente una información para toda la gente, para que uno sepa, no solamente de la gente del pueblo donde nació, sino que para todos los los historiadores y que relativamente se puede llevar a esas historias hasta el cine. Por supuesto que sí. Elisita, tengo un trabajo que he querido separarlo, iba a ser capítulo de este libro, pero lo he separado por tratarse de quien se trata. Mi papá nació en 1903 y cuando tenía dieciséis años llegó a nazca un gringo alto que no hablaba español. Decía que había sido médico de la corte zarista del Sar Nicolás II de Rusia y que había tenido que huir por la matanza, el genocidio que se produjo a raíz de la revolución de octubre mil novecientos diecisiete, la persecución de todas las personas relacionadas con la aristocracia, con con la con la corte zarista. Con esa época, lógico. Este doctor llamado Ignacio Ostoya de Morsezky, este maravilloso doctor, vino a duras penas en un barco, salvó la vida y llegó a la Argentina. No he podido encontrar qué cosa hizo en Argentina, pero de ahí progresó y se vino a Lima, al callado. Bueno, te imaginas, aún en estos tiempos, irnos a un país donde se habla otro idioma, donde nadie nos conozca, donde nadie nos dé una mano, dice que el pobre hombre sobrevivía, rápidamente identificó algunos males locales y fabricaba jarabes, remedios. Acuérdate que antiguamente, en mil novecientos dieciocho, mil novecientos diecinueve, todo eran recetas. Recetas, sí, y claro, y las preparaban, y eran pócimas, como decían. Te cuento chiquita la historia de este maravilloso hombre. Deambulaba por las calles de Lima de esa época. Un hacendado de mi pueblo no podía curar a un familiar y le dijeron vete a Lima y búscalo por la avenida Bancaya y lo vas a ver. Es un gringo alto. Inconfundible. Este señor, este hacendado millonario, que también es otro personaje tremendo de Nazca, era italiano, europeo. Entonces conversó con él, lo identificó y se lo llevó a Nazca. Es así como el doctor Morsegi se radica en Nazca. Mi padre lo conoció, fue su amigo. Fue un hombre maravilloso, se le recuerda, y se le llamaba el ángel de Nazca porque ejerció la medicina, curaba a los pobres, les regalaba recetas, no les cobraba. Está sepultado en una mísera tumba, en un cementerio antiguo del pueblo, atrás de un cerro. Vamos a reivindicar su memoria del doctor Ignacio Morse, de Ostoya de Morse. Ese es otro de nuestros trabajos. Qué bonita anécdota, qué bonito ejemplo. Y como tú dices, poder rescatar y poder rendirle, si no se pudo en su momento, rendirle un homenaje y recordar su historia y que la gente lo conozca, más como le llamaban en Nazca, el ángel que ayudaba a tanta gente enferma, imagínate inconfundible. Don Sixto Fernández Lancho, como Don Sixto Fernández Alvarado, que se puede decir que eres el sucesor, prácticamente has plasmado en tus libros las historias, los deseos, los sueños de Don Sixto Fernández Lancho, y que es un homenaje a él, es un homenaje el poder rescatar tanta historia, tantas cosas y tantas anécdotas, ¿no? Y poder escribirlas en los libros y todo lo de antes, esas grandes historias, esos grandes personajes que han hecho de hoy en día Nazca. Yo, Elisita, me felicito, rindo homenaje a mi padre, que me supo inculcar todas estas cosas para poder hacer la realidad, y yo sí siento mucho, yo lamento mucho, llegar a la edad que tengo y ver que en el Perú, lamentablemente, fatalmente, somos gobernados constantemente por personas insensibles a la cultura y a la historia. Lamentablemente. Se está dejando perder muchísimo. ¿Te imaginas? Yo he hecho estos trabajos, más los que te he dicho y otros más que vendrán. Claro. Hay un refrán que lo pinta todo muy claro, dice que cuando un anciano muere, se incendia una biblioteca. Esperamos que tú dices que en junio, julio, va a estar saliendo este gran proyecto que ya tienes, que has recopilado mucha información y va a estar saliendo para julio y esperamos volver a poder entrevistarte y que nos des la primicia del libro y exclusivamente nos cuentes un poco más de ese contenido cuando ya lo tengas a la mano y te agradezco infinitamente que hayas participado con nosotros, que nos hayas enriquecido con esa historia, esa historia para nosotros que somos orgullosamente peruanos, para nosotros que hemos vivido en provincia y que Nazca marca una historia en la vida de todo peruano, ¿no? Y nos enriquece saber siempre de cada provincia y en este caso Nazca, que es un sitio tan turístico y que esconde tanto misterio, como quien dice, ¿no? Entonces, qué bonito es que una persona como tú, bien leída, bien instruida, preparada, profesional, haya podido lograr rescatar toda esa información y que no solamente quede aquí, sino que van a venir después de junio libre y seguramente después de ese otro y otro y gracias a ti vamos a poder estar bien informados, conocer más la historia de Nazca. Gracias, Elisita, por tus palabras, me honran y a través tuyo quiero finalmente enviar un abrazo a todos mis hermanos latinoamericanos, a todos aquellos que como yo tienen un sueño, un proyecto para darlo a conocer y muchas veces no se puede por la indiferencia y la falta de apoyo. Exacto. Pero luchemos. Yo con mis propios medios he hecho realidad estos trabajos y lo voy a seguir haciendo. Esperemos que algunas personas con sensibilidad o instituciones más adelante puedan apoyar. Apoyar el apoyo nuestro y así como a nosotros, a muchos otros. Pero lo repito, un abrazo a todos mis hermanos latinoamericanos por este canal tan difundido, tan visto en América Latina y mis felicitaciones por tu labor maravillosa. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Gracias a ti y te felicito una vez más porque son muy pocos los que se lo que llegan a a una cierta edad y que se preocupan por rescatar esa historia y que no quede aquí, que simplemente nazca una provincia. Así como nazca, hay muchas provincias que también los nativos, los los nacidos ahí deberían preocuparse por conservar, por enseñar, por nutrir más a los jóvenes, a la juventud de su historia, que no muera esa historia, como tú dices, ¿no? Que cuando una persona anciana muere, muere, se incendia un una biblioteca, pues que no sea así, que no sea así, que saquen y que se sientan orgullosamente de poder rescatar esa esa gran historia de su pueblo. Elisita, gracias, gracias, mil gracias. No tengo palabras para para hacerte llegar toda mi gratitud y mi saludo renovado, cariñoso, afectuoso a todos mis hermanos latinoamericanos. Por supuesto que sí, yo sé que y que se preocupen más que el estado, que que los la gente que quiera colaborar, que se preocupe más por poder ayudar a que esta historia, estas historias no mueran y que poder conservar y poder rescatar las historias de de los pueblos. Nosotros creemos de que así como nuestro pueblo, muchos pueblos necesitan edificar y construir eso que los políticos cacarean como identidad y que solamente suena hueco discurso. La identidad es esto, esto. Tenemos que rescatar la memoria de nuestros pueblos, todo lo que podamos todavía rescatar, rescatémoslo. Exactamente. Exactamente. No dejar que muera esas anécdotas, ni dejar que muera tanta historia. Don Sixto Fernández Alvarado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en TV Radio Miami, en el programa de Liz y las estrellas. Le deseamos muchísima suerte que siga ese empeño, ese esfuerzo y ese labor, ese gran labor de rescatar la historia de de nuestras provincias. Gracias por haber estado con nosotros acá en TV Radio Miami. Gracias, mil gracias. Un abrazo para ti, Elisita. Nuevamente, mis felicitaciones por tu linda labor y por la simpatía que irradia. Felicidades. Gracias, gracias.